Buenos días, Paola. ¿Sabían que en las profesiones hay profesiones para niños y niñas? No, ya que equivocamos. Para todos. ¿Todos podemos hacer lo que queramos? Sí. ¿Quiere ser, Salomé? Veterinaria. Futbolista. Futbolista. ¿Y tú, Samuel? Policía. ¿Tú quieres ser lo que quieras? Lo que siempre has querido ser, pues todo tienes que estudiar mucho. Sí, sí. Manuelito y sus amigos, capítulo 2. Hoy con la participación de... La institución educativa El Carmelo en San Juan de Cesar, desde el departamento de La Guajira. ¿Por qué conmemoramos el Día de la Mujer? Colegio Madre de Socorro Rodríguez. Desarrollo el pensamiento y la comunicación para significar el conocimiento y promover al ser humano. Había una vez, en un lejano reino, una hermosa joven a quien llamaban Cenicienta, y esperaba con todas las fuerzas de su corazón el día en que pudiera conocer a su anhelado Príncipe Azul y la rescatara de su triste y miserable vida al lado de su madrastra y sus dos hijas. ¡Ay, profe! ¿En serio nos vas a contar esa historia? Esto es de tiempos remotos. Hoy en día las mujeres hemos cambiado. Sí, profe. Hoy en día las mujeres ya no deben esperar que alguien la rescate para ser feliz. Se han desarrollado muchos cambios que han permitido que las mujeres seamos independientes, líderes y sobre todo seguras de lo que somos, de nuestra inteligencia y amor propio. Claro que sí, por eso los hombres debemos estar orgullosos de nuestras mamás, hermanas, amigas, porque son importantes para nosotros. ¡Ya sé, amigos! En el día de hoy vamos a hacer un programa de radio en honor a la mujer. ¿Por qué conumeramos el Día de la Mujer? ¿Cuál es el papel de la mujer hoy en día? Pepito, felicítame porque hoy es el Día de la Mujer. Lucía, lo haría con mucho gusto, pero aún eres una niña y antes de eso debes reconocer un poco la valiosa historia de ese día. A ver, recordemos. Ay, comadre, no sé qué hacer. No tengo nada que darle a mis hijos. Mi hijo ayer se enfermó. Trabajo más de 16 horas. Ay, comadre, es que si yo pudiera prestarle, comadre, pero es que yo ando en las mismas. Y eso, comadre, ayer me alcanzó a darles una mazamorra y es una untadita para cada uno. Ay, oiga, trabajen, para eso les pago. Ay, mujeres tenían que ser flojas, flojas, pero para eso les pago. Ay, jefecito, perdónenos, perdónenos. Ay, sé que esos ojos deben estar chillando. Qué pena tener una empleada acá en la fábrica así. Ay, jefecito, es que no tengo nada que darle a mis hijitos. ¿Y qué cree? ¿Que a eso a mí me importa? Luego no le alcanzan los mil pesitos que yo le doy. El 8 de marzo de 1908, un sucedido tracental marcó la historia del trabajo y lucha sindical, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, dio origen al homenaje. Más de 130 mujeres aproximadamente murieron en el edificio durante un incendio. Y luego de que se declaran en huelga, con permanencia en el lugar de trabajo. El motivo de su reclamo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas. Un salgado igual al de los hombres porque ejercían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían. ¡Qué terrible eso que pasó! Menos mal que estamos en este programa recordando a estas valientes mujeres. Amigos, les cuento que mi amiga tiene un súper reportaje sobre las profesiones. Buen día, queridos oyentes. Hoy en nuestro magazine estaremos hablando de un tema muy controversial por estos días. ¿Las profesiones tienen sexo? ¿Hay profesiones para hombres y profesiones para mujeres? Y para empezar tenemos dos invitados. Patricio Casas, reconocido en el mundo del diseño por sus originales trajes. Patricio, buenos días. Buenos días, gracias por tu invitación a este programa tan importante para la comunidad manualista. Bueno, pero también estamos acompañados por la señora Lorena Martínez. Ella ha vivido durante toda su vida aquí en el barrio Santa Lucía y se ha dedicado por completo a la atención de su familia. Sí, señores, es una ama de casa. Doña Lorena, muy buenos días. Buenos días, mi hijita. Pues me encanta estar en tu programa. Muchas gracias por haber invitado para poder hablar en este programa. Me encanta poder hablar y poder decir lo que pienso. Quisiera preguntarle a Patricio y a Lorena, ¿hay profesiones para hombres y profesiones para mujeres? Pero por supuesto que no. Qué pregunta tan graciosa. Tanto hombres como mujeres podemos trabajar en lo que nos gusta, en lo que nos sintamos cómodos. Si no terminaremos siendo seres amargados, sin motivaciones, sin ganas de sobresalir. Yo, por ejemplo, soy diseñador de modos. Me encanta elaborar prendas de vestir y soy feliz con mi trabajo. A mí me da pena con usted, joven. ¿Cómo se le ocurre decirse mi gente barbaridad? Por favor, estamos en un programa escolar que lo oyen los niños y niñas de un colegio. Mire, joven, las mujeres tenemos unas labores específicas en esta sociedad y esas son cuidar de nuestras casas, mantener todo limpio y listo para cuando requieran sus seres queridos y esperarlos con los brazos abiertos y un buen plato de comida. Las mujeres debemos ser amas de casa y los hombres salir a trabajar para traer la plática. Este programa se está poniendo complicado, con puntos de vista muy distintos. Mejor escuchemos a nuestros corresponsales manualistas a ver qué piensa la comunidad. Dominic, ¿dónde te encuentras? Me encuentro acá en el comedor. Vamos a escuchar las opiniones de mis compañeros. Daniel, ¿hay profesiones para mujeres y hombres? Yo pienso que no. Creo que los hombres y las mujeres pueden ser taxistas, veterinarios y doctoras. Pueden limpiar edificios y, mejor dicho, hacer lo que ellos gusten. Bueno, yo opino que pueden ser verdad o mentira porque, digamos, los hombres construyen casas y todo. A cambio, las mujeres no podemos construir. Igual que también podemos, como las mujeres y hombres, trabajar en más cosas como veterinaria, doctora, profesora o profesora, que igual es ésteramente. Buenos días. Mi nombre es Jorge Elías Montoya Payares y les hablo desde la institución educativa El Carmelo, ubicado en San Juan de Cesar Guajira. Acá me acompañan mis dos amigas, Valerie y Nicole. Pregunta, ¿ustedes creen que existen profesiones para hombres y profesiones para las mujeres? No. Por ejemplo, en el fútbol, los jugadores son, tanto los hombres como las mujeres, tenemos las mismas capacidades. No, porque, como dijo mi compañera, hay profesiones que las pueden realizar los hombres y las mujeres como el patinaje. Podemos concluir que no, porque Dios nos hizo igual al hombre a la mujer y podemos trabajar en lo mismo, haciéndolo bien. Y recuerden, desde la Guajira, costumbres de San Juanera deben de entregar el corazón. Sí, queridos oyentes, como hemos escuchado, este es un tema que nos lleva a tomar decisiones, posiciones dependientes de la cultura, la forma como nasan criado a nuestros padres, las costumbres y las tradiciones de cada familia y muchos otros aspectos. Pero podemos concluir, según nuestros oyentes, que las profesiones no van de acuerdo al sexo. Podemos desempeñarlos en cualquier profesión. Lo importante es sentirse bien en lo que haces, sentirse realizado y contento para poder salir adelante y progresar. Hasta una próxima oportunidad, que sigamos siendo felices, Sara les dice. Gracias, Sarita, por este maravilloso trabajo que nos compartes en el día de hoy. Mujeres, oh mujeres tan vividas. No queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas. No queda otro camino que adorarlas. Después de esta canción seguiremos con los deportes con Vainilla. Y con su reportera Vainilla les tenemos las mujeres más ilustres en la gloria del deporte colombiano. Claro que no nos podemos olvidar de las mujeres deportistas. Isabel Urruti. María Luisa Calle. Mariana Pajón. Caterina Ibargüen. Entre otros. Y no solo en el deporte, también en la literatura y en la música. Claro que sí, Juli, cantantes como Soraya, Totola Mompocina, Shakira, entre otras. Ahora vamos con nuestra sección de saludos. Saludos, saludos. Me llamo Iván Andrés Aldarriga Cortés. Le quiero dedicar este mensaje a mi tía, que es la que me ha ayudado a estar buenas y las malas conmigo. Me ha ayudado a cambiar unos aspectos de mi ser, como el rencor, la maldad. Me ha enseñado a perder y a ganar y es un ejemplo a seguir. Mi nombre es Vidalista Fañiz Mora, curso 501, y este mensaje se lo quiero dedicar a mi mamá. Muchas gracias, muchas gracias por ser una buena mamá, por seguirme apoyando en todas las ocasiones y feliz día. Mi nombre es Luna Alexandra Pérez Vega, soy del curso 501, jornada de mañana. Este mensaje va dedicado para mi tía. Mi tía me ayuda, ella está conmigo en las buenas y en las malas. Cuando tengo pereza, ella me dice que haga primero las tareas y todo eso, y por eso es un ejemplo a seguir. Díaz, mi nombre es Andrea Valentina Lozano, en curso 502. Este mensaje es dedicado para mi hermana, Yanel Lozano, que la quiero mucho. Gracias por cuidarme, protegerme. Gracias por estar conmigo en las buenas y las hermanas. Que este día sea un feliz día para ti, que Dios te proteja y te ilumine. Y gracias por todo. Mi nombre es Víctor Davicaro, del curso 502, y este mensaje va dedicado a mi mamá, Andrea Maldonado, que gracias a ella me dio la vida y cada vez me quiere más y me ayuda para ser mejor persona en esta vida y que cuando grande tenga un futuro mejor. Este mensaje va para mi mamá, que ha estado conmigo en las buenas y en las malas y ha batallado mucho por nosotros para mandarnos con un techo y un plato de comida. Te quiero mucho, mamá. Mi nombre es Luisa Valentina. Gracias, Sandra Patricia, por oírnos. La quiero mucho, mami. Un saludo para mi mamá, Angie Natali Morales Murillo. La quiero mucho. Gracias, mami. Marjorie Sandoval Rodríguez. La quiero mucho. Hola, mamita. Te mando un gran saludo y te quiero mucho. Elidia Mayreli Mesayas. Feliz día, mamá. La quiero mucho, Camila Rodríguez Jiménez. Mamá, te quiero mucho, Jennifer Gana Leal. Todos los seres lo mejor que tengo en mi vida. Gracias a los padres de familia que nos escuchan, niños y niñas de la institución educativa El Carmelo. Un abrazo para todos ellos que nos ayudaron, nos sintonizaron. Un abrazo y un beso. Chao. Chao. Chao.